No, ¿sabéis cuándo pegó el salto? Sí. Él pegó el salto cuando le tiró mierda a Che Games. Celica, eh, se creció, creció mucho más o tuvo más atención cuando le tiré yo en TikTok, que simplemente hice un video y lo hice mierda. Güey, no me vengáis a decir alguna respuesta o tocarme las pelotas porque ¿sabéis cómo soy? Vale, yo te lo digo al tiro. Ah, sí. Celica tomó tu concepto, te lo robó. Pero Celica va ante un creador de contenido más grande que él. Obvio. Lo desprestigia para llevarse a su comunidad, Celica. Pero el güeyón perfectamente estaba llevando a Tokio a sus torneos para sacarle leche cuando él ocupaba hacks y él lo sabía. Y vuelvo a repetir, Celica, no me digáis que no, güeyón. Porque no tan solo me lo dijiste a mí, sino que también lo tengo en el WhatsApp. No vengáis con güeya. A ver, Celica intenta incomodar a todo el mundo. Sí. Porque le sirve la interacción en sus redes. Tal cual. Que vuelvo a repetir. Celica, si veis a esta güeya, por favor no me tirís que te voy a hacer mi... Jueón, vaya a quedar peor que J Balvin, güeya. Te digo al toque. Vaya que... Porque es una mujer que juega muy bien. Memo. ¿Cómo estás ahí, puto? Memo. Todo me arraso, todo Memo, boludo. Oye, ¿qué güeya pasó aquí, amigo? Bueno, nosotros nos divertimos mucho y reaccionamos, ya puedo, sábado, viernes, de chisme, para tomarlo relajado. Pero, bueno, dije The Week, tiró y también dejamos tomarlo relajado. Pero el tono en que lo habla The Week, la manera en que lo encara, es muy serio. Es que The Week le tiene sangre en el ojo a Celica por las cosas que ha hecho Celica también, po. Celica... O sea, lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Sí. Yo el otro día invité a Celica para poder hacer un video porque si yo voy a despedazar a una persona en internet, mínimo le tengo que dar el espacio para que se defienda. Sí. Celica no es mi amigo, nos conocemos. Sí. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que haría con todo. Es como lo mínimo de buena persona, aunque si tenía el contacto de la persona, iba a ir a hacer un video donde estáis seguro que lo podía hacer pedazos, como pasó en la campaña de Juega Más Llora Menos. Bueno, yo creo que... Al igual que metí 50 millones en contra, obviamente... Yo creo que él... Y lo digo, y siempre lo dije, y lo voy a seguir diciendo. Él pega el salto cuando empezó a pelear con vos, en TikTok. No, ¿sabéis cuándo pegó el salto? Y él no lo dice. Y él no lo dice. Él tenía 30.000 suscriptores en su canal de YouTube y sus videos lo veían 2.000 personas. Sí. Él pegó el salto cuando le tiró mierda a Che Games. Y yo fui a defender a Che porque, a ver, es verdad lo que dice Wick. El modus operandi de Celica es, busca a alguien más grande que él y le tira mierda porque él resiste el hate. Es una persona... Yo he tenido opción de conocerlo en persona y por su situación de vida normal. Sí. Él es una persona que ha tenido que enfrentarse mucho a situaciones complejas. Él tuvo que irse a Venezuela después de que estuvo en España con su papá, tuvo problemas. Literal, tuvo que irse a Venezuela y sacar dinero de ahí y de ahí salir. O sea, literal, se ha enfrentado harto a diferentes cosas complicadas. Bueno, creo que todo lo que somos de Latinoamérica la pasamos feo. ¿Quién no ha pasado? Pero el tema es que él está acostumbrado a comer mierda. A él le gusta. Entonces, no sé si le gusta, pero creo que es un modus operandi. Al tirar mierda a un broda más grande que él, hace ruido sí o sí. Entonces, más alguno... De hecho pasó acá, vino al Discord una vez que vino a jugar... ¿Cómo se llamaba su gallito? No puedo acordar. Kyrox. Vino Kyrox. Y nosotros estábamos todos de jarana, divirtiéndonos. Y dice, quiero que lo tragas, que estaba en la plena pelea con vos. Le digo, si lo va a traer, explícale que estábamos de joda, que vamos a hacer chistes, que estábamos diciendo cualquier boludo. Sí, 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 vino. Y estaba Gara. Y, eh, Celico, ¿cómo andaba? Bien. Ahí le servía venir acá, porque estábamos mejor que él, es verdad. Ahí le servía venir y hacer, eh, ¿cómo andaba? Y cómo estaba usted, y si se escuchaba de fondo, Gara, me mostro, me mostro. Paren, digo yo, paren. Y yo en un momento, digo, bueno, a ver si es buena onda. Che, le digo, en el chat preguntan, ¿cuándo va a jugar PPP con Me Mostro? ¿Por qué era el chiste del momento? La verdad, que no puede ser que en este canal te tomen para la joda. Pará, maestro, sí. Y yo le dije a Kyro, pero boludo, ¿vos no le dijiste que era broma? Bueno, cuando él le sirve, él va. Cuando dejamos de servir, es más, no me nombra. O sea, solamente dice, nido de hacker, ese torneo donde solo van hackers. Disculpame, vos agarraste el torneo, el concepto que armaba en este canal de mierda, le pusiste marketing, le pusiste plata, y llevaste todos los jugadores que había acá, los llevaste para tu torneo. Todos los que vos decís que son hackers. El nido de hacker te dio todos los jugadores. Todos. Este nido de hacker, este canal de mierda, todos los jugadores te dio. Está bien, vos lo mejoraste, le pusiste plata, le pusiste el anti-chip, todo. Porque sabés de marketing, porque estudiaste, y está bien, te felicitamos. Pero eso no te da para sacarle credibilidad a las cosas que hacen los demás. No sos el único. Te escuchamos, Memo. Bueno, el objetivo de Celica, a ver, como te digo. Celica se pegó el salto cuando le tiró mierda a H, ¿vale? Celica creció mucho más o tuvo más atención cuando le tiré yo en TikTok, que simplemente hice un video y lo hice mierda. Y por eso Celica me odiaba en ese tiempo. Pero, primero, yo quiero aclarar lo siguiente. Celica, te odias fuerte, amigo. Me lo ha dicho. ¿Caché? O sea, literal. Se nota. Se nota. Te odias fuerte. De hecho, me... De hecho... Y digo lo siguiente. Celica, si veis esto, güey, no me vengáis a decir alguna respuesta o tocarme las pelotas, porque sabéis cómo soy. ¿Vale? Yo te lo digo al tiro. Si vais a ver esto en algún clip o algún sacado de contexto de TikTok, tú sabéis cómo soy. No me toquéis la güeya. Te lo digo al toque. ¿Va? Bueno, volviendo al contexto. Sí. Celica tomó tu concepto, te lo robó, te robó a las personas y se creó su propio torneo. Sí. Y... Metió un par de brasileños y metió un sistema anti-hack experimental para decir que hay o no hay hackers en su torneo. Lo vendió muy bien. Hay que decir la verdad. Lo vendió muy bien. Y lo vendió. Muy bien. Es que... Puta, es que esto es internet, pues, amigo. Las personas siempre van a andar tirando mierda. No te voy a mentir. ¿Cachá, eh? Siempre van a andar tirando mierda. Pero... Es más... Una de las cosas que dice Wiki, por lo cual estoy acá, es súper real. Que es el tema de que... Weón. Zélica va ante un creador de contenido más grande que él. Obvio. Lo desprestigia. Steven. Para llevarse a su comunidad. O sea, Zélica. Zélica. No, no. Pasó con ahora. Le tiró a Steven. Le tira, le tira. Y después aprovecha. Y ahora no. Somos amigos de nuevo. Claro. Siempre va más arriba. Nosotros ya somos... Piso. Sí. Sí. Pero... A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí. A ver. Da lo mismo. A Zélica no le molesta que le tiren mierda. A él le sirve. Es su juego. Es su forma de que hablen de él, que sea relevante. Es su juego. Y que obviamente tenga más gente en redes y que el algoritmo lo exponga porque más gente interactúa en tirándole mierda como lo que hizo ahora recién tirándole mierda a toda la comunidad de móvil. No sé. ¿Qué dijo? ¿Cómo que qué dijo? Dijo que todos los que juegan móvil son un roguerón y que han llorado todo el tiempo hasta que garen nada. Yo no lo consumo. Realmente no lo consumo. Veo cuando veo los clics que me dicen mirá, mirá, mirá. Pero yo lo consumo. Y sé por un jugador que me dijo ¿Viste lo que hizo en el torneo de jugador que jugó a su torneo? De PP, Brasil contra LATAM. Le tiró mierda a todo LATAM. Digo, ¿cómo no los resubieron? No lo vi. Dice que somos malísimos. ¿Qué es esto? Le digo, pero vos no podés tirarle eso a los jugadores que están jugando a tu torneo. Está bien. Brasil no rompe el culo siempre. Pero si no gana vos decís bueno, gente vamos LATAM vamos a mejorar. No puede. No son muñequitos descartables. Son personas. y son niños. Bueno, yo te digo yo te digo al toque Celica le intentó tirar mierda fuerte a Wick en el grupo. Te lo contraconfie. Es que no podemos comentar las cosas del grupo, veo. Pero sí o sea, no podemos comentar las cosas específicas. Esto está mejor que Donato versus Steven. Así te puedo decir lo que pasó. Y el tema es que el tema de que a Wick lo vanearon güey era una broma, bro. Está Es el tema. Era una broma. Era planeadísimo, güey. Era una broma, güey. Era una broma, literal. Era una broma. Y Celica se la comió con patata. Y le empezó a tirar mierda en el grupo, obvio. Así de Celica. Y el de de que se termina robando el rol este de soy el único creador de contenido que defiende contra los hackers. Ahora soy el más anti-hacker en persona y ese eras vos. O sea, eso es. Ese es concepto me monstruo mío, ¿eh? Ya mira, me monstruo. Hashtag etiqueta me monstruo, ¿eh? Sí, sí. Como te digo, Celica, el objetivo de él es intentar hacer eso con cualquier creador de contenido. Menoscabar la credibilidad que tiene otro creador para intentar llevársela a él. Pero, a ver, yo si peleo o me intento agarrar contra un hacker no es por la fama. Lo hago porque no quiero que la comunidad cague, porque si la comunidad caga, todos nos quedamos sin trabajo. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él anda con ese concepto o lo dice o lo puede decir a viva voz a todo el mundo, pero el hueón perfectamente estaba llevando a Tokio a sus torneos para sacarle leche cuando él ocupaba hacks y él lo sabía. Y no me digáis, y vuelvo a repetir, Celica, no me digáis que no, hueón, porque no tan solo me lo dijiste a mí, sino que también lo tengo en el WhatsApp. No vengáis con hueá. Lo sabía. Esa fue mi duda siempre. ¿Él sabía que Tokio usaba hacks? Sí, sí, sabía. Recontra sabía. Y qué ratón, boludo. A mí me lo dijeron, pero no había manera de confirmarlo. Y su récord de espectadores lo tiene con Tokio y con Mario, boludo. Récord de espectadores con los dos hackers que cuestiona, con dos hackers que salieron del torneo de cuevas de este canal de mierda. Oye, Pony, me conocí hace más de cinco años en internet. Me conocí desde la temporada de Clash Royale cuando tenía menos de 50.000. No, yo te conozco de los 1.500 viewers. Hueón, bueno, o sea, en la temporada de Minecraft. Imagínate. Ponte a pensar de estos cinco años. ¿Cuándo me has pillado mintiendo o intentando hacerle mala leche a alguien? Nunca. Generalmente, yo voy y ataco a la persona cuando se intenta cagar a la comunidad porque se caga en el trabajo de todo, en peligro el trabajo de todo. ¿Cachai? Entonces, si intenta cagar a la comunidad, si intenta cagar a otro creador, cagarlo con dinero, yo voy al cuello del groda. Pero si no, no me meto. No es necesario. Yo no creo que Celica sea mala persona. Yo creo que está cagado de hambre. Y que necesita muy fuerte. Creo que cagado de hambre no está. Ahora no. Pero es que no es un cagado de hambre de tener hambre, sino que de ambición de intentar demostrarle al mundo que es alguien. Y lo va a hacer escalando por arriba de quien sea. A ver, Celica intenta incomodar a todo el mundo porque le sirve la interacción en sus redes. ¿Qué va a pasar? Ahora le van a sacar, van a intentar hacer alguna respuesta. Vuelvo a repetir, Celica, si veis esta wea, por favor no me tirís que te voy a hacer mierda, weón. Vaya a quedar peor que J Balvin, weón. Te digo al toque. Vaya a quedar peor porque leche tengo para atrás, weón. Ni si te ocurra responderme a mí. A mí no, weón, porque en serio me van a tocar las weas muy fuerte. ¿Ok? Pero te digo, yo voy a sacar 15 clips de esto o de lo que sea y voy a intentar responder y hacer todo el tema. ¿Para qué? Para que haya interacción en su red, independiente sea buena o no buena la interacción en su red, pero que haya interacción para que gane más. Y ese es su modo operandi. Y el otro modo operandi es tirarle mierda a un creador de contenido más grande que él para menoscabar su credibilidad e intentar llevarse a su comunidad. Primero, Celica no pelea contra los hackers. ¿Vale? Celica no peleas contra los hackers. Te aliaste de ellos para poder resaltar más en tus torneos. Que ahora estoy ocupando la black box es porque querías el contenido con los brasileños y los brasileños no te aguantan meterte a sus torneos si es que las personas que juegan contigo son hackers. Por eso estoy ocupando ese sistema y porque también entendiste que decirle a un creador de contenido más grande que tú que es hacker crea polémica y lleva vista y agarrar a un creador de contenido más pequeño que tú y exponerlo y hacerlo mierda ante todo también hace que un montón de personas resucan tus videos. Entonces, el tema no es eso. El tema es que no puede andar comiendo las costillas de hueones que son buena gente pues hueón. Eso es cagarse en la comunidad. Me estoy hueando. No está bien. Eso no está bien. Yo no se lo aplaudo. Y por otro lado también más que huevea el tema de PC, PC, celular, celular. ¿En qué le afecta, güey? Si no le afecta ni a su sala ni a su chiringuito ni a nada, güey. Simplemente es por libertad, por ruido y huelear a la comunidad. No, no, güey. Está mal. Está mal. Está mal. Entonces, nada, a mí me sorprende y yo recién estoy viendo el video y me metí contigo para aclarar ese tema. Yo le dije directo en el Discord que le bajara un poco porque si no le dije te voy a dar un video, güey, que vaya a quedar peor que J Balvin. Se lo coloqué ahí en el grupo directo.